Lamentable lo que pasa con nuestros niños y adolescentes de los colegios. Estos se enfrascan en una borrachera, dejando de ir a estudiar a sus instituciones educativas. En momentos que cuatro escolares de una institución educativa conocida ingerían licor a orillas del río Chanchas, fueron intervenidos por agentes del serenazgo de Huancayo. El hecho se registró pasada las 5 de la tarde del día de ayer. Las dos señoritas son del colegio Mariela Pilar, están con el informe y los dos menores, los niños están que son del colegio Chanchas y Mariela Pilar. Daniel QC de 15, Rafael PE de 16, Aira QQ y Jacqueline CS, ambas de 14 años de edad, se encontraban en una cabina de internet y luego decidieron comprar feeling y tomar a orillas del río sin importarle sus estudios. Los serenos de Huancán, al notar que ingerían licor, pidieron el apoyo de los agentes del serenazgo Huancayo, quienes llegaron a la zona y encontraron a las adolescentes que llevaban puestos el uniforme de un colegio conocido. Todos ellos fueron puestos a disposición de la División de Familia de la Policía Nacional para la entrega respectiva a sus progenitores. ¡Suscríbete al canal!